Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las palas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes, que rugen como los vientos Cuando le meten al oído, sotanas y regimientos Pajarillos libertarios, igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva la experimento Caramba y zamba la cosa, que viva la experimento Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es aprecho Y no se hacen sardomudos cuando se presenta el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes, porque son la levadura El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, que viva la literatura Caramba y zamba la cosa, que viva la literatura Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan, ni animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía